¡Auforia Futbol presenta desde una galaxia muy, muy lejana! ¡Hola! Y vamos al lado Jedi de la Fuerza, este lado brillante, este lado magnífico que tenemos a los galácticos. Con su catorceavo título, décimo cuarto título, el doble que el equipo que sigue, que viene siendo en Milán. La verdad increíble, felicidades para este Real Madrid, realmente están hechos para esta competencia. Sin lugar a dudas no era el mejor equipo de la competencia y aún así eliminó a cuatro o cinco de los favoritos. Y se coronó de una forma, yo creo que muy digna, muy noble y sacando el don de equipo. Carlos Ancelotti, la verdad, un gran maestro Jedi. Sus Padawans, el Padawan más adelantado, yo que vence Mike Ardín. Sí, el gato, supieron hacer mucho, uno de sus Padawan más viejos, Marcelo, levantó la copa y la verdad, excelente triunfo del Madrid. Ante un lado Cid, en los rojos del Liverpool, que atacaron con todo, pero no pudieron penetrar el aro de fuerza de la Confederación Jedi y los galácticos. Felicidades, felicidades, un digno campeón y la verdad que nos han regalado una Champions memorable. Desde el partido contra el París, luego viene el Chelsea, City y acabando con el Liverpool. Acabó con los cuatro equipos más poderosos o con más dinero de la Liga Champions y favoritos. Entonces, bueno, es un aplauso para el Madrid y a todos los madridistas, enhorabuena. Bueno, tenemos también por aquí la Liga Femenil, que bueno, tuvo prácticamente un lleno en el Estadio Akron para la final entre Chivas y Pachuca. Un partido bastante emocionante de alarido, donde Blanca Félix se convirtió en la Padawan número uno de la fuerza. Supo cómo atacar y cómo repeler los ataques de Charlene y la verdad, se coronaron las Chivas, campeonas, muy merecido. Otro también un gran aplauso para Chivas, campeonas de la Liga Femenil. Muy bueno y veremos ahora el campeón de campeones contra el Monterrey. Y bueno, pues también saliendo de la oscuridad, saliendo del lado oscuro ahí del dolor agitador, tenemos de vuelta al equipo Valladolid y a la Almaría, que regresan a la Primera División Española. Así como un equipo que pasó, ¿qué fue Maleknitum? ¿13 años? ¿23 años? ¿Cuánto fue lo que tuvo el Nottingham? No, 22, 23. 23 años. 23 años, ¿no? 23 años sin poder subir a la... bueno, nunca había llegado a la Premier. En este siglo nunca había jugado. Nunca había jugado, pero es un equipo que también es un equipo histórico con dos Champions. Dos Champions. Y que bueno, es una alegría que regresa, ahora sí que al lado de la Fuerza. A la luz y que ya está de vuelta en la Premier. Felicidades también. Y eso, bueno, sería lo que teníamos de este lado de la Fuerza. Bueno, y el Atlas. Con Maleknitum. Ah, bueno, claro, lo dejaba para el final. Campeón, que ya tenemos el lado... Super luminoso. Doble, doble, el bicampeón después de 70 años. Y es bicampeón, el tercer bicampeón en torneos cortos. El Atlas del gran maestro, sí, el gran maestro Coca. Que realmente estuvo a punto de ser expulsado de la Orden Jedi. Y miren, hasta donde llevó el Atlas a coronarse. Dos veces. Para beneficiar a muchos. Como los chivas, los hermanos que no. Que están bastante molestos. Y por lo mismo es campeón de campeones. Y la verdad, un equipo que sabía que juega. Puede haber mucha polémica por el VAR. Pero bueno, realmente creo que es un justo campeón. Entonces, pues muy buena, enhorabuena. Después de 70 años, dos títulos. Felicidades para el Atlas. Así que fue el lado muy brillante de la Fuerza. Y ahora sí pasamos para el lado rebelde. Pero bueno, pues nos revelamos contra eso. También el Saint-Étienne. El otro equipo que en Francia tiene derecho a usar una estrella por sus 10 títulos. Pues descendió contra el Auser en el playoff de Ascenso. En tiros de penalti. Y hubo invasión de cancha. Pero no para celebrar. Si no, se fueron tras los jugadores. Y jugadores. Estaba comentándoles bengalas. O sea, estuvo terrible. Y digo, sabemos que el tema de los hooligans ahorita nos va a ayudar un poco el agitador. Se está reviviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, digo, ya pasó en México, en Querétaro. En Inglaterra ha estado empezando a pasar. En Berlín empezó hace dos años. Bueno, en Sevilla lo que pasó hace 15 días. En Sevilla también con el derby. No, el derby deja eso. El Inter Frankfurt contra el Rangers. Ah, claro. En la final. Sí, que se empezó a reventar sillas en un lugar neutral. Sí, en la calle. Y no llegó mucha noticia de Feyenoord-Roma. Pero no creo que he estado tan tranquilo tampoco. Pero bueno, pues es lo contrario que nos queremos revelar, ¿no? Y bueno, ya mencionaste. Charlene no quiso ponerle más emoción. Ni falló el penalti cuando tenía el empate para las Tuzas. Pero... No se reveló. Sí, no, no. Vámonos al lado oscuro. Sí, acá en el lado. Agitador. Más oscuro, donde la luz no aparece. Pues empezamos una vez más con el árbitro y el VAR. Que sí, como dice Omiguan, la polémica se presentó una vez en la final del fútbol mexicano. Y... Pues desgraciadamente... El VAR no ha funcionado como debería. No ayuda en todos los sentidos. Supuestamente era para que ya no se presentaran situaciones o polémicas. Sino que realmente fuera justo, ¿no? Que se viera lo que es. Y pues no, pues pasó que en una jugada... Donde un jugador así que del Pachuca entró... Y bueno, pues hubo ahí una zancadilla. No fue muy clara, es verdad. De hecho, también el jugador de Pachuca no se cae inmediatamente. Sino que da todavía dos pasos más. Y después se dobla el pie y se cae. Por eso es que muchos piensan que no fue exactamente por la zancadilla del jugador de Atlas. Pero lo peor de todo, haya sido o no haya sido, pues bueno, simplemente se hubiera dejado correr, ¿no? Pero el árbitro y el VAR, que se tardaron alrededor de cinco minutos, marcan fuera de lugar, ¿no? O sea, supuestamente el que venía de fuera de lugar chocó con el defensa del Atlas que quería ir a atacar. E intervino en la jugada. E intervino, ¿no? Eso es terriblemente del lado oscuro. Sí, muy mal, muy mal. Y bueno, pero no le quita méritos al Atlas, que dio muy buen partido. Y que bueno, también, siendo la parte oscura del Pachuca, que había dado un torneo casi perfecto, pues en este partido, el segundo tiempo, pues desapareció. Sí, quedó oscuro, opacado por el Atlas. No los dejó hacer nada. Y a pesar de que Chalá fue expulsado, no sé, 10 minutos antes. El entrenador de Pachuca ayudó porque sacó a sus mejores hombres cuando más los necesitaba. Sí, también es cierto. Yo no entendí eso, que sacara a Avilés y que sacara a Romario, salvo que estuvieron muy cansados, pero no lo entiendo. Sí, no, ahí fue donde... Sí, además, exactamente llegada. De hecho, se vio. El primer tiempo, pues me pudieron meter esos dos primeros. Pues le firmó el campeonato al Atlas con esos cambios. Sí, 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 fue oscuro. Pero, ¿qué más pasó en una otra galaxia? Bueno, pues viéndonos al oscuro internacional. Ahora sí que Liverpool, que también tenía una vez más la oportunidad de llevarse otra Champions. Sí, ahora sí que hace tres, cuatro años, ¿no? Que fue la misma final contra el Real Madrid. Tenían la oportunidad de venganza. Hace cuatro años. Sí, y bueno, pues no pudieron ni un gol meterle al Real Madrid. Cuando, bueno, los partidos anteriores, todos les habían metido gol, ¿no? Como sea. Esto, fíjate, estuvo así. Tuvo nueve tiros a portería el Liverpool y uno el Madrid. Sí, 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 y con eso... Hay tiros buenos, ¿eh? Aparte. Sí, y Courtois, Courtois, la verdad. Courtois, sí, sí, sí. Él es del lado de la luz. Espléndido el Padawan. Y bueno, pero los hooligans, eso fue lo más oscuro de todo esto. Eso sí, está terrible. Vieron portazo ahí en el estadio. Los hits. Sí, y bueno, invadieron las gradas y los sacaron, ¿no? No sé si a todos, pero pues sí fue un escándalo porque por eso empezó tarde la Champions. Y bueno, también el espectáculo al inicio del partido, pues también no se pudo apreciar ni disfrutar como debiese por lo mismo. Entonces, pues mal, mal esto que sucedió allá y que pues deberían ya de estar bien organizados porque pues estas situaciones siguen suscitándose y no deberían. Y bueno, a sus propios fanáticos porque tomaron los lugares de los propios de Liverpool y los que tenían boleto ya no pudieron entrar, entonces. Sí, sí, o sea, fue un caos. Fue algo. Y además no pasó algo más grave, pero estaba muy riesgoso. Sí, 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 se debieron haber tomado las prevenciones y pues sí, adecuadas y todo lo necesario para que estas cosas no se presenten. Al final, es una final y se debe de cuidar a detalle cada situación. Pero bueno, pues sigan aquí. Fue el cierre de la temporada, ¿no? Aparte. Sí. El cierre de las temporadas de fútbol en todo el mundo. El fútbol. Vienen partidos de selecciones. Menos en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos es que es diferente el calendario. Pero vienen partidos de selecciones, de preparación, vienen los eliminatorios que quedan pendientes. Ucrania contra Escocia, el que gane va contra Gález. Entonces, todavía faltan algunos. Falta el de Oceanía contra Nueva Zelanda contra Costa Rica, Perú contra Australia. El castigo a Ecuador todavía está por verse. Ah, sí. Habrá que ver que el castigo de Ecuador. Viene el segundo sorteo de los boletos mundialistas. A ver si nos tocan. Entonces, bueno. Sí. Y bueno, algo también de lo oscuro. Es que la selección mexicana tuvo que ganarle a Nigeria con un autogol. O sea, eso. Con un autogol y un gol de chanfle. Y bueno, sí, también. Al final le cuentas. Bueno, fue gol, ¿no? Del bebito, del bebote, ¿no? Jiménez. Pero sí, 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 sí. Es lamentable que no... Pues Jiménez, bueno, Gález, guardado esté... Nigeria le clasificó al mundial, entonces. Pero bueno. Nigeria le clasificó. Sí, ese sí fue un partido molero. Habrá que ver. Vienen dos partidos buenos, que es el contra Uruguay. Es un buen contendiente el día dos. Y posteriormente contra el mismo Ecuador. A ver, no son puros de consolaciones. Sí. Pero bueno. Esperamos. Como es Michael Estrada. Que la fuerza los acompañe. No se dejen guiar por estos dos lados oscuros. Ja, 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 ja.